Mario Carrillo, Mario Carrillo, ¿por qué? ¿Por qué el directivo del fútbol mexicano ha dejado de confiar en el técnico de nuestro país? Fíjate que es un tema muy largo para analizarse, analizarse mucho. Lo que sí te digo es que ahora la mayoría de los directivos son de otra generación, son más jóvenes. El presidente de León, los que toman decisiones son directivos más jóvenes, que tienen la famosa y mucha inteligencia deportiva, observan muchos entrenadores y creen, están convencidos que el entrenador extranjero está más preparado. Ese es lo que puedo apreciar. Ese es en parte. En parte, tenemos culpa nosotros también los mexicanos, porque el caso concretamente de los últimos que han estado en los equipos mexicanos actuales, no han dado los resultados que han esperado los directivos para vestirnos más. Ahora nada más está Javier y está Miguel Herrera. Ojalá y alguno de los dos sea el campeón. Pero, por ejemplo, Solari lleva menos de un año y está de líder general en el América. Holland tiene menos de seis meses y ya la lleva con el León, ya ganó un torneo. Es decir, parte y parte. Pero yo creo todavía que la generación de nuevos directivos tiene la idea de que un entrenador más joven tiene, hombre, tiene más dimensión futbolística que los que estamos aquí sentados, como dice Tlatoani, viendo la cámara. ¿Pasará por conocimiento, Pietra, por preparación? ¿Por qué ha ganado tanto terreno el técnico extranjero en el fútbol mexicano? No necesariamente. O sea, sí tiene que ver el conocimiento, pero también creo que hay técnicos mexicanos preparados y lo hemos visto últimamente. Y yo antes que darle al gallego Méndez, ahí en la chamba en el Xolos, se la daría a los dos que hablaron en la nota de Tlatoani, por ejemplo. Y lo de uno de ellos está más que probado ya en liga, metiendo a liguilla a los Pumas de universidad. Yo creo que es mucho lo que dice David Patiño de las redes estas de sudamericanos que existen. El tonito, el choro, mareador también tiene que ver. El sentarte a hablar y vender humo también tiene que ver. Pero no necesariamente, en muchos de los casos. Porque también hay otros, como bien dice Mario Carrillo, vemos al Arcamón que vino a chambear y lo hizo bien. Y a pesar de que le desarmaron al Puebla, ahí va, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Porque también decimos, ok, llega un nuevo técnico argentino, mejora a los mexicanos. Pero por otro lado, vemos lo que está pasando en Chivas y dices, Dios mío de mi vida. O sea, por eso hay que poner en una balanza y checar si es un técnico preparado y no nada más viene a venderte con el tonito humo, ¿no? El tonito, el verso al que se refiere Jorge Pietrasanta, pues no es también el venderse. ¿No le faltará eso también al técnico mexicano, Dionisio? Sí, ellos se saben vender muy bien, ¿eh? Y yo recuerdo en mi paso por Lagartos que llegaban los promotores o los representantes y es que tenemos un fenómeno de jugador. Es que tenemos un fenómeno de jugador, ¿no? Entonces, si fuera un fenómeno me lo ofrezcas a mí en una liga de ascenso. Ofrécelo en España, en Inglaterra, en Europa, hubo equipo por lo menos de primera en México, ¿no? Entonces, ellos sí se saben vender muy bien. El técnico mexicano le cuesta venderse bien. Y más allá de todo lo que hemos escuchado, yo voy a rescatar algo que creo que también está influyendo considerablemente. Lo dijo Manolo Lapuente hace un momento. El técnico sudamericano, pues a lo mejor no viene, cuesta barato. No viene cobrando lo que ya cobran algunos técnicos consagrados en México que da la impresión que quizá tampoco se han actualizado desde la perspectiva que los ve el directivo. Y me refiero, ¿cuánto cobra Larcamón? ¿Cuánto crees que haya cobrado Larcamón? ¿Cuánto crees que vaya a cobrar Sebastián Méndez? ¿Cuánto crees que llegó cobrando Petzolano? ¿Cuánto crees que llegó cobrando Beñat San José? Entonces, yo creo que en ese aspecto también el directivo dice, mira, este me cuesta menos y chicle y pega. Ahora, ojo, en el tema de Cholos, ¿pas Oscar el pareja, este, Oscar pareja, este, el colombiano? No, no le fue bien. Guedes, no le fue bien. Siboldi, no le fue bien. César Farías tampoco. Técnicos extranjeros. César Farías tampoco. O sea, no les ha ido bien con técnicos extranjeros, a excepción, digamos, Mohamed en su momento, que fue el resultado y terminó dando títulos. Y en cambio, el último técnico mexicano que tuvo, Miguel Herrera, los puso de liderato en un par de torneos. ¿Quiere decir algo, Mario? Sí, quiero decir que también es muy importante para mí, en lo particular, es muy importante que no haya descenso. Es decir, si hubiera descenso en México, ¿sí? Otra cosa sería. Otra cosa. Como no hay descenso, te la puedes llevar tranquilamente y experimentar con cualquier entrenador que te guste, con el que quieras. Pero si hubiera descenso en este país, sería otro fútbol, otra competencia, otra presión, otros entrenadores. Y entonces, para este tipo de equipos, estaría clavadazo para un técnico joven mexicano. ¿O a poco David Patiño o el Potro Gutiérrez salen más caros que los que vinieron? Que los que mencionaron, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!